Hola a todos, este va a ser el primer vídeo en el que vamos a ver varios programas, tanto de pago como gratuitos, que nos permitirán en nuestro ordenador una mayor productividad o una mayor comodidad en su método de uso. En este caso el primer software que vamos a conocer, que es mundialmente conocido, pero supongo que todavía hay gente que no lo conoce, se trata del VLC Media Player. ¿Qué es el VLC Media Player? Pues estamos ante un reproductor multimedia, que tenemos la suerte de que es totalmente gratuito, aunque como veremos en su web podemos hacer una donación, y además es multiplataforma. Las características que destacan este software es que soporta un gran número de formatos tanto de audio como de vídeo. ¿Qué significa eso? Pues que en otros reproductores multimedia muchas veces tenemos que conseguir unos códecs adicionales que tenemos que buscar por internet e instalar. Y pues es un poco incómodo y a veces hay gente pues que tampoco sabe cómo hacerlo. La solución la tenemos precisamente en este programa. Y ahora vamos a ver cómo lo descargamos. Nos vamos al navegador. En este caso yo tengo Internet Explorer. Vosotros en vuestro ordenador podéis tener Mozilla, Safari, Opera y clicáis sobre él. Una vez estemos en el buscador, en este caso el buscador es Google, pondríamos VLC y le damos a Enter. Y vemos que en primera posición está el sitio oficial, que es videolan.org. Sobre esto hacer un inciso y es cualquier software que os descarguéis, descargarlo siempre del sitio oficial. ¿Por qué? Pues es muy fácil la respuesta. Y es que nos evitaremos introducirnos virus, troyanos, gusanos y todo lo que circula por internet. También hay que tener en cuenta de que siendo un programa gratuito, pues más que más, no nos la vamos a jugar yendo a páginas que son completamente ilegales. Insisto, sobre todo sitios oficiales. Os vais a evitar muchos sustos y muchos problemas. Volviendo al sitio oficial, clicaríamos sobre VLC y se nos abre la página principal. Como os había comentado anteriormente, podéis donar tanto en euros como en dólares para los desarrolladores, ya que es un programa totalmente gratuito. Lo tenemos en plataformas para Windows, para Mac, para Ubuntu, para Android y para iOS. Pues en la página principal podemos ver la versión, que es la versión del software que en este caso es la 3.0.4. Por defecto ya nos ha leído el sistema operativo que tenemos, en este caso un Windows 64 BIPs y el peso de 40 MB que pesa este programa. A continuación le daríamos sobre descargar VLC. Ahora mismo nos está descargando desde internet y se nos abre aquí el ejecutable. En este caso lo podemos ejecutar directamente, yo es lo que os recomiendo, ya que como estos programas suelen actualizarse de vez en cuando, guardarlo en descargas, pues es un archivo que aunque pesa muy poquito, que son 40 MB, pues tampoco encuentro que sea necesario. Yo le voy a dar directamente a ejecutar. Ya se nos abre el instalador, en este caso dice desea permitir que este programa realice cambios en el equipo. Nos cercioramos de que efectivamente se trata del programa, VLC Media Player, y le damos así. Ya podemos cerrar la web. Aquí pone, por favor seleccione un idioma. Por lo que vemos, por defecto nos ha puesto español, pero este programa está en euskera, francés, gallego, italiano, portugués, bueno hasta chino. Parece ser que hay aquí hasta chino un montón de idiomas, pero nosotros lo vamos a dejar en español. Y le damos ok. Aquí está el asistente de instalación, que nos da la bienvenida. Y vamos a darle siguiente. Aquí están los acuerdos y términos de licencia, que están en inglés. Una vez los hemos leído, le damos a siguiente. Y aquí tenemos un tipo de instalación que se llama personalizada. Aunque podemos modificar, ponerla como recomendada, como mínima, como completa, pero a mí siempre me gusta personalizar las instalaciones. En este caso, acceso directo en el menú de inicio lo vamos a rechazar. Acceso directo en el escritorio, sí, porque aquí nos va a salir el icono de la aplicación para que simplemente con dos clics se nos abra la aplicación y es mucho más cómodo. Los complementos web, como no utilizo mocilla, voy a desactivarlo y complementos de ActiveSkype, tampoco quiero. Mi producción de discos la dejamos seleccionada. Asociaciones de tipo de archivos, de audio y de vídeo, porque quiero que el programa me pueda leer todas las extensiones que haya, tanto de audio como de vídeo, incluso otras extensiones. Y menús contextuales también lo dejamos clicado. Y le damos a siguiente. Aquí nos va a poner elegir un lugar de instalación. En este caso, también por defecto, nos ha encontrado el disco duro principal y nos dice que nos lo van a poner en la carpeta de programas, video LAN, VLC. Si quisiéramos cambiar la instalación a otro disco duro, pues le daríamos a examinar y aquí veríamos todos los discos duros que tenemos. Pero nosotros lo vamos a dejar en este directorio destino y le damos a instalar. A continuación nos lo está instalando. Esto, dependiendo del equipo que tengamos, nos lo hará más veloz o no. Y una vez que termina la instalación, tendremos que completar el asistente de instalación. En este caso no queremos ejecutarlo nada más terminar el asistente de instalación. Lo desmarcamos y le damos a terminar. Y ahora, acto seguido, nos vamos aquí, que vemos que está el icono de la aplicación. Yo lo voy a poner aquí y le damos dos clips. En primera instalación nos va a salir las políticas de privacidad y red. Una vez todo esto leído, nos pone permitir acceso a la red para metadatos. Yo no lo voy a seleccionar y comprobar regularmente actualizaciones de VLC. Tampoco lo voy a seleccionar porque en este último caso, aunque sea un programa muy pequeño, que ocupa muy poco, puede comernos recursos del sistema. Con lo cual, como también dentro de la aplicación, como os voy a enseñar a continuación, podemos realizar la actualización manualmente. Yo lo voy a dejar así. Le damos a continuar y ya tenemos la instalación completa. Para actualizarlo, nos iríamos a ayuda, buscar actualizaciones. Nos volvería a la página web oficial y allí, si hay alguna actualización, nos permitiría otra vez descargar el software e instalar la versión más reciente. Lo podemos maximizar, como vemos, y aquí tenemos todos los comandos de play, rebobinado, stop, rebobinado. Y hasta aquí, pues este vídeo. Ahora, espero que os sea de utilidad. Y nos vemos en el próximo vídeo de tecnología. Que vaya muy bien. Adiós.